Música Ya sabéis que Youtube está loco, está roto, a veces Les varía un poco y no os llegan las notificaciones Así que ya sabéis darle a la campanita Sabéis que vuestros likes me ayudan un montón A seguir subiendo contenido, así que ya sabéis Campanitas y os llegarán todos los vídeos Música Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos Entres extraterrestres al canal GamerMissionTV Yo soy Aníbal Karp Y hoy nos vamos a la torre infinita Esto es Mulegem Bueno, vamos a hacer la torre infinita pero la vamos a hacer solos Como vais a ver En este vídeo voy a intentar hacerlo solo Y a ver hasta que piso llego Accedemos Bueno, esperemos tener un poquito de suerte Y llegar lo más alto posible Las combinaciones de números son 29, 38, 44, 55, 60 Que es lo que suele hacer la gente en grupo Yo como voy solo pues no sé Haré lo máximo que sea posible E intentar llegar pues lo más lejos posible Si coinciden en esa combinación de números pues mucho mejor El problema es que no tengo como con el mago Como juntar a los enemigos Pero bueno, vamos a intentar, vamos a intentar llegar lo máximo posible Como veis ahora mismo pues tengo 157 Ks de poder He estado sumiendo un poquito de poder las habilidades Y bueno, como veis pues vamos a intentarlo este nivel Yo subiré otro vídeo Haciéndolo también solo Pero ya lo mejor con 200 Ks de poder Un equipo ya un poquito mejor Ya sé más o menos el set que quiero Lo que pasa es que ahora mismo las piezas valen muy caras Y bueno, vamos a darle paciencia al juego Poquito a poco Lo que os digo, no tengo Como meter ahora mismo Y esto es lo que hay chicos Bueno, como veis pues me van a violear Tiene toda la pinta de que me van a violear Vamos a intentar aquí meter todo lo que tenemos Congelarlos Y bueno, 33 Lo que vamos a hacer es matar a este último en la 29 Aquí Y así más o menos pues tendremos Lo que anda todo el mundo 29, 38, 44 Vamos a intentar Bueno, pues llegar a la 38 Es bastante complejo lo que sigo diciendo Por el de juntarlos Pero bueno, vamos a intentar meter aquí un ostión del copo Aquí metemos todo Y nos vamos A la 38 Sí señor Ahora supuestamente sería 44 No creo que lo consiga Pero bueno Ya sabéis que si jugáis solos el nivel de dificultad de los bichos Pues, o de los mods Baja bastante Pero bueno Ahora mismo no tengo cooldowns Ya estoy muerto Estoy violeado ya Vamos a meter esto por aquí Vamos a meternos un par de potis Vamos a meter esto aquí Esto Y bueno Vamos a jugarlo un poquito Al despiste Intentando recargar los cooldowns El problema es que Los arqueros La verdad que me destrozan bastante Ya no tengo más potis Ya voy a morir dentro de nada Y bueno Vamos a intentar sobrevivir Todo lo que se puede más Vamos a tirar esa por aquí Y Fuera Muy bien No ha estado nada mal 40 Madre, bien Vamos a ir pillando aquí Estos bucitos Que me recuperan la vida Pero bueno Cuando empiezo la ronda Vamos a pillar ese Para intentar meterlos Tiendo Aunque creo que aquí Y creo que mi aventura En solo se acaba Aquí Vamos a intentarlo Este como veis Es el boss de las gemas Y bueno Vamos a intentar pasarlo Vamos a ir Esto por aquí Vamos a dar vueltas Estos se vayan recargando Las habilidades Y bueno Esto va a ser Bastante Complicadillo Pero no lo vamos a intentar Ahí no Ahí no Pues hemos congelado Vamos a meterla De La minógena Y vamos a intentar Meter aquí Un poquito de PS Están muy muertos No, todavía No me aguantamos Venga, vamos El boss Cada vez que me pille Me va a destrozar Porque no tengo Defensa ninguna Y bueno Ahora tendría que quedarme Por aquí Por no meter Ahí está Y bueno Era lo visto señores Bueno Hemos llegado a la 40 Está bastante bien Hemos durado 4 minutos En solo Y bueno Ha sido bastante aceptable A base a que me hace falta Pues bueno Un poquito más de ataque Un poquito más de evasión Un poquito más de defensa Pero eso ya se conseguirá Más adelante Y enfrentamiento Con la caja de armas Defensa Como tengo otro vídeo ya colgado Y no os preocupéis La siguiente seguro que será Con 180, 190, 200k de poder Y yo creo que llegaremos Un poquito más lejos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao